Empezamos, lo primero os cuento, la clase del día pasado se nos hizo un poco larga y entonces se supone que eso debería haber correspondido al tema anterior entonces os he puesto el vídeo y la presentación en la página de la segunda clase del seminario entonces tenéis un 2B, que es la clase de la semana pasada, entonces hoy nos metemos con ya directamente con el tema de relaciones y sexualidad Bueno, como siempre vamos a hacer un pequeño resumen de primeras Ya hemos visto, somos seres emocionales, la emoción tiene un papel fundamental en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro nuestra mente, lo primero es que nos pone en movimiento, es decir, cualquier experiencia que tengamos si no provoca una emoción nos da exactamente igual, cualquier pensamiento que tengamos si no viene con una emoción no nos va a activar porque esa emoción para el cerebro es lo que indica si las cosas son importantes o no y si las cosas son importantes, entonces se desencadenan otra serie de procesos es decir, más pensamientos, tomas de decisiones, comportamientos Luego ese sería el punto clave a través de ese cambio emocional nosotros podemos lograr un cambio completo en cómo funciona todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente No es que unas cosas manden sobre otras, es que todo está interrelacionado Pero si tocamos esa parte fundamental que sería la intensidad emocional logramos que todo lo demás se tenga que equilibrar Y todo esto ocurre porque el funcionamiento del cuerpo es determinista, es decir, sigue unas reglas y los estados emocionales también siguen unas reglas, se han programado de una manera determinada y se activan ante estímulos similares Si nosotros somos capaces de cambiar esa respuesta emocional, por lo tanto, cambiará todo lo que sigue Y eso es un poco lo que vimos el otro día, que las emociones se pueden liberar que tenemos técnicas variadas para conseguirlo El día pasado lo que pasa es que, además, os comenté qué casos difíciles puede haber en esta transformación emocional y esos casos difíciles están asociados al bloqueo de los lóbulos frontales del cerebro que serían los que se encargan del reaprendizaje Cuando hemos vivido situaciones traumáticas, es decir, que las emociones que hemos almacenado en el cuerpo son demasiado intensas Los lóbulos frontales se bloquean y entonces nuestra capacidad básica de reaprendizaje desaparece Tenemos que utilizar otras técnicas Una de ellas era la programación del subconsciente Y ahí podíamos programar la separación de la sensación física, somática y la respuesta emocional ante esa sensación Es decir, podíamos separar lo que es la sensación física del dolor o del sufrimiento Si lograbamos que esa programación funcionara, el bloqueo que se producía en el cerebro por la reacción traumática no era tan fuerte y entonces podíamos mantener esa relajación También podíamos programar una palabra para que la respuesta de relajación del cuerpo se activase automáticamente Simplemente con repetirla Bien, luego es otra herramienta que podemos emplear para esos casos más complicados Y también os comentaba que hay una última técnica que podemos emplear que es hacer anclajes Es decir, asociar estímulos ya sean auditivos, visuales o incluso kinestésicos a emociones intensas positivas que hemos vivido en el pasado Esas emociones cuando se activan lo que van a hacer es debilitar todas las emociones negativas que estén presentes en la amígdala Luego estamos suavizando esa respuesta de trauma hasta que llega un momento en que los lóbulos frontales se vuelven a activar y ya podemos volver al sistema de reprogramación normal Bien, pues entonces vamos a ver todo eso que hemos visto como afecta al tema de las relaciones ¿Cuál es el problema en las relaciones? Si reducimos mucho El problema sería que no obtenemos o sentimos que no obtenemos aquello que buscamos en una relación ¿Bien? Porque ese es el punto crítico Toda relación se produce buscando un beneficio propio ¿Bien? El beneficio puede ser muy variado El beneficio puede ser sentirme menos mal Es decir, ni llegar a sentirme bien Sentirme menos mal ¿Vale? Sentirme bien Alegrarme Ilusionarme Que se me quite el miedo Muchísimas cosas ¿Bien? Pero ya sabemos que lo que nos mueve es la emoción Es decir, ¿Cómo me quiero yo sentir? Por eso nos relacionamos Para que en esa relación los estímulos que recibo me activen determinadas emociones ¿Bien? Pues ya tenemos el primer problema Si yo no tengo eso claro Pues entonces voy buscando determinadas acciones por parte del otro en una relación Y si no me disparan esas emociones No estoy consiguiendo lo que quiero ¿Bien? ¿Entendemos por dónde voy? ¿Sí? Vale Pues entonces ¿Cuáles son los factores determinantes para conseguir lo que yo quiero en la relación? Bien Lo primero es Tengo que saber ¿Qué quiero? ¿Y cómo lo quiero? Porque si no sé ni qué quiero Ni cómo ¿Cómo me lo van a dar? Ya imposible Bien Entonces vuelvo loco al otro Porque aunque tenga buena voluntad y me quiera ayudar Si yo no sé lo que quiero ¿Bien? Ese es el primer punto Luego ese es un punto que nos tenemos Que trabajar nosotros Segundo punto Que la comunicación que yo use En esa relación Sea entendible por la otra persona Bien Yo entro en comunicación con la otra persona Pero no le explico exactamente qué quiero Aunque lo sé no se lo explico ¿Qué posibilidades tengo de obtener lo que quiero? Si nos quedamos en el pues debería saberlo O lo mismo no Luego ahí también tenemos problemas Y la comunicación Ya veremos que fundamentalmente no es lo que digo por aquí ¿Bien? Sino ¿Qué estoy transmitiendo emocionalmente? Y esa es la parte que nos olvidamos No, si yo se lo he dicho bien Ya, pero es que no te has visto la cara Cuando se lo has dicho Y por último Si sabemos lo que queremos Y cómo lo queremos Sabemos transmitir Todavía queda la opción De que la otra persona diga Pues no quiero Y entonces Tampoco tenemos Ese beneficio ¿Vale? Luego vamos a analizar Cada uno de esos puntos Para que nos queden las cosas más claras ¿Vale? Bien Os pongo una frase que Puede que nos abra un poco la mente Para entender qué pasa dentro de nuestra mente Y no he puesto yo Ahora Hemos de mirar hacia afuera ¿Vale? ¿Ahí? Vale Vale, me oís, ¿no? Vale Para entender Qué pasa dentro de nuestra mente Hemos de mirar hacia afuera Y para entender Qué pasa en el exterior Hemos de mirar hacia adentro ¿Qué significa esta frase? Tenemos tantas defensas emocionales Y tantas creencias Sobre cómo funcionan las cosas Que no somos capaces de identificar Qué nos ocurre ¿Bien? Lo mejor para eso entonces Es mirar el exterior ¿Qué estoy provocando yo en el exterior? Entonces me daré cuenta De qué estoy transmitiendo Y eso es una pista Para saber qué me ocurre ¿Vale? Esto es súper importante En las relaciones Porque qué significa Que me está devolviendo a mí La responsabilidad Y si me la devuelve a mí Y si me la devuelve a mí Entonces yo Puedo transformarme Y transformo la relación Ya Si en vez de mirar el exterior Diciendo Es que eres tú Que nunca me haces caso Le doy la vuelta Y digo Vale ¿Y cómo me hace sentir Que nunca me haga caso? Pues lo mismo Ese estado Se lo estoy transmitiendo Yo a la otra persona Y por eso estoy obteniendo El resultado que obtengo Bien Ya empiezo desde un punto Que no es de armonía En esa comunicación Sino que empiezo En un punto de tensión ¿Vale? E incluso Ese mirar en el exterior Me puede ayudar A darme cuenta de Que mis deseos Lo que yo busco En esa relación Fundamentalmente Proviene de ¿Cuáles son mis carencias? ¿Qué me falta? Y ese ¿Qué me falta? Es emocional Nosotros estamos educados En una sociedad Muy racional Muy materialista Y entonces Intuimos que nuestros problemas Son materiales Es que me falta Pues que no tengo una casa Entonces voy a estar mal ¿Vale? Esa es la realidad No tengo la casa Pero interiormente Yo la puedo vivir Como un desastre O la puedo vivir Como una aventura En nuestra sociedad Diremos que el que la vive Como una aventura Está loco ¿Bien? Y el que la vive Como un desastre Bueno Se lo toma un poco a pecho Pero es lo normal Porque es lo que nos va a pasar A todos ¿Bien? ¿Por qué tenemos Ese tipo de argumentación? Porque realmente Nuestra sociedad Es patológica Emocionalmente hablando Es decir Todos Tenemos una carga emocional Reprimida Tremenda Y vemos la realidad De una manera Muy dramática Porque se nos suma Esa carga emocional ¿Bien? Entonces claro Los demás No se entienden Porque están en ese mismo Estado emocional Pero si de repente Viene una persona Con otro estado emocional Totalmente diferente Con otras vivencias Totalmente diferentes Para nosotros Está loco Es como si traes A una persona Que vive en el Amazonas Te lo traes aquí Y le dices Es que no tengo casa Y el del Amazonas Te dirá Pues te la haces ¿Cuál es el problema? Eso sí Al cabo de un tiempo Cuando tengas al del Amazonas En la ciudad Y no pueda cazar la comida Por lo mismo Él tiene un problema ¿Vale? Entonces La realidad es la que es Pero la causa De cómo reaccionamos nosotros Es emocional Es como sentimos Esa realidad ¿Vale? Entonces Nosotros podríamos Analizar las reacciones Las relaciones conflictivas Que tenemos Desde ese punto Es decir ¿Por qué quiero Relacionarme con esta persona? ¿Qué es lo que yo gano? ¿O qué perdería Si no me relaciono con ella? Ante esa pregunta Lo primero que nos puede venir Por nuestra educación racional Es Ah Yo es que me quiero relacionar Con esta persona Porque gracias a ella Puedo tener contactos Y entonces puedo conseguir un trabajo ¿Bien? Pues la siguiente pregunta sería Vale ¿Y si no consigues ese trabajo ¿Cómo te vas a sentir? Y esa es la emoción O una de las emociones Que te está moviendo A empezar esa relación Otra pregunta importante es ¿Por qué quiero las cosas Como las quiero? Aquí podemos poner el ejemplo Del amor romántico ¿Por qué quiero una princesa? ¿Por qué quiero un príncipe azul? ¿Por qué quiero el amor así? Porque mi mente es lo que está asociado Con una sensación O con una realidad Y yo quiero vivir esa realidad Porque cuando lo vi en el cine de pequeño En una película Yo me sentí súper bien Y quiero volver a sentirme así En la realidad ¿Vale? Luego en el fondo Esos como Pueden estar Muy relacionados Con esos condicionamientos Que hemos recibido Y tenemos que desmontarlo Porque lo mismo El como No es Práctico O incluso puede que Nunca se pueda llegar a dar ¿Vale? El siguiente punto Que os comentaba Era El de la comunicación Pero para ver El problema de la comunicación Primero que tenemos que entender algo Que es algo Biológico Algo fisiológico En nuestro cerebro Existe un grupo Existe un grupo de neuronas Que están repartidas Por casi todo el cerebro Que se llaman neuronas espejo Y esto se descubre en el 92 ¿Qué hacen esas neuronas? Esas neuronas se activan Cuando ven A otro Haciendo una actividad Y lo que te permiten Es experimentar internamente Los movimientos del otro Bien Luego sería la manera biológica De conectarte con el exterior Porque si esos movimientos A ti no te generan Ninguna respuesta emocional Te dan igual Pero gracias a esas neuronas Se está activando interiormente En ti Esos movimientos Y esos movimientos Van a provocar sensaciones ¿Bien? Luego tenemos La manera biológica En la que está codificada El aprendizaje Yo veo Y mi cuerpo internamente Aprende Aprende el movimiento Y aprende las sensaciones Que van unidas A ese movimiento ¿Vale? Esto También está Conectado con la empatía Porque yo Puedo percibir En la otra persona Su tensión física Y la siento yo Internamente Luego estoy sintiendo Al otro Claro que entiendo Cómo se siente Lo estoy experimentando En mí En mi interior Si no pudiera Experimentarlo en mi interior Me daría igual el otro No hay emoción ¿Vale? Por eso Cuando hay fallos En este sistema De neuronas espejo Se asocia Al autismo O a la Psicopatía ¿Vale? Porque Las respuestas Del exterior No me provocarían Ningún efecto interno Os pongo un ejemplillo Para que veáis Que esto No es de los humanos Es de Los animales Pero hay una chica Que está hablando con el perro Bien Y le está Diciendo ¿Qué te pasa? Mírame Todo Un lenguaje Así como Muy amoroso Muy normal Oh boy Come here Come here Good boy Come here Good boy Come here Good boy Awww What's the matter Baby What's that grunting You're making Come here baby Come here Come here I can't reach you These bars are too thick Come here Oh boy There we go Come here Come here Come here Come here I knew I was going to talk you into it You're almost there Come here Come here Good boy There we go Hello Angel See You're not aggressive You just was scared Good boy That's a good boy Come here You're so sweet Heart Look at his tail He's wagging He's happy Yes He was just scared Habéis visto que el perro Tiene todas las respuestas emocionales de un humano Es decir De primera Mira a la chica Y después hace así Como diciendo No me engañes Luego se empieza a emocionar Y al perro Pues no lo puede ocultar Y se le empieza a mover el rabo Pero así vuelve a mirar para atrás Como diciendo No me engañes Y ella sigue ahí Sigue hablándole en ese tono Y el perro poco a poco Va confiando ¿Vale? Pero ¿Cuál tiene que ser el estado emocional De esa mujer Para meter a través de las rejas Los dedos Bien Y dejar que el perro El primer contacto Que haga con ella Es con la boca ¿Qué estado emocional Tiene que tener ella? Calma total Seguridad ¿Bien? Esa es la clave del proceso Porque supongo que No pensaréis Que es lo que está diciendo ¿No? Porque si no Los perros Tienen una capacidad Multidioma tremenda Tendríamos que Investigar todo eso ¿Bien? El tono es importante ¿No? El tono Claro En el tono Exacto Exacto Se hizo un estudio En La Universidad UCLA Bien Y lo que Descubrieron es Que en la comunicación Que tenemos Es una comunicación Redundante En Varios canales ¿Bien? Uno de los canales Es el lenguaje del cuerpo Que lleva incluida La postura Los gestos El contacto visual Y eso implica El 55% De la información Que estás transmitiendo El 38% Es el tono Que estás empleando En la voz Y solo el 7% Implica El significado De las palabras Por tanto El perro No se está perdiendo Tanto Estaba captando El 93% Del mensaje Que la chica Estaba enviando ¿Bien? Luego Si yo fuese A hacer lo mismo Con ese perro Totalmente En tensión Mi cuerpo rígido Mi tono De voz Temblando Pero digo Las mismas palabras Que ella Que consigo No transmitirle Absolutamente nada O más bien Lo contrario Claro Bien Si le damos Una vuelta A esto Podemos entender Por qué hay gente Que consigue Las cosas Y hay otra gente Que intentando decir Lo mismo No consigue nada Lo importante Es Cómo me haces Sentir A mí Al que recibe El mensaje Bien Si yo Digo las cosas Con unas palabras Correctas Pero mi tono No coincide Con esas palabras La persona No va a interpretar Lo que yo he dicho De una manera Calmada No Es mi tono El que le va a decir Desde dónde Tienen que empezar Para entender Esas palabras Si además Mi lenguaje No verbal Es amenazante Es de miedo De duda Pues todo eso Se junta Al mensaje Y entonces Nosotros sabemos Que una palabra O una frase Puede tener Diversos significados Dependiendo del contexto En el que se esté diciendo Pues resulta Que para resolver Estos problemas Nos centramos En el 7% De la información Que es Cómo construyo Mi frase Y todo el resto Que puede negar O darle un significado Totalmente diferente A lo que estoy diciendo Cómo se generan Muchos conflictos De En las relaciones Es que tú me has dicho No, no Si yo no te he dicho eso ¿Cómo que no? Pues que me has dicho En un tono ¿Cómo no te voy a decir En ese tono? Bien Es decir Toda la parte emocional Es la que entra En conflicto La que choca Bien Un ejemplo También muy sencillo Es El que se produce Cuando Las madres primerizas Están nerviosas Cuando cogen Cuando cogen A los bebés Bien Los bebés lloran Llega la matrona Engancha al bebé De cualquier manera Y de repente Se calma Bien Es engancharle De cualquier manera Para la matrona No es de cualquier manera Es la manera En que ella Le está transmitiendo Confianza A ese bebé Y el bebé Al sentir la confianza Se puede relajar Porque si lo que está sintiendo Es Temblores Mientras está cogido Lo siguiente que puede ocurrir Es que me caigo Bien Es decir Con mucha tranquilidad No me transmites Entonces Pues reacciono Ante Esa inquietud En la reacción del bebé Es el llanto Esto también es súper interesante Porque lo que nos diría es Ah Que mi estado emocional Entonces Influye sobre mis mascotas E influye sobre mis bebés Mis niños Y que si yo quiero Que ellos estén tranquilos Lo primero que tengo que hacer Es tranquilizarme yo Sí Principalmente Porque Yo tengo un familiar Que tiene esquizofrenia Y cuando toma la medicación Fenomenal Y en cuanto deja de tomar la medicación Es imposible la comunicación Por el tono Por la postura Por todo Y él no se da cuenta Claro No se da cuenta Sí A ver En En estos casos El problema es Tú traes una información Heredada Emocionalmente Potentísima Bien Entonces Tu experiencia interna Te está despertando Todas esas reacciones Ya ni siquiera es el exterior Sino tu propia experiencia interna Entonces En esos casos Ya no eres tú La que le estás transmitiendo La tensión Aunque también Porque Si ya has tenido experiencias Con él Que son tensas Tu siguiente expectativa Sobre cómo va a ser La próxima interacción No te va a dejar tranquila Bien Luego también En el lenguaje no verbal Se añade esa tensión Hacia el otro ¿Vale? Que es muy fácil Que ese poquito Dispare reacciones fuertes Pues claro Porque ya está al límite Bien Pero Pero a ver Lo importante de esto es Si mis reacciones provocan Las reacciones de los demás Yo puedo transformar Mis reacciones Puedo cambiar mi estado emocional Entonces lo que voy a conseguir Es que el otro También cambie su estado ¿Bien? Hay una interacción En las dos vías ¿Sí? Sí, bueno Yo Mi trabajo es en psiquiatría Yo es que creo que somos Química Y emociones Pues claro Porque muchas actividades Que tú quieras tener con él Si tú no tomas la interacción Es que está falla atrás Pues muchas Precisamente más tú Es que no Los niveles de química No están en su cerebro Entonces Ya puedes tener Tu actual disposición Que quieras Que Mejor si vas de buena Claro Que no es química Mucha voluntad Pero Somos química Y emociones Y Es que aquí estamos hablando De personas En situación normal Que no están enfermas Es decir Cuando una persona está enferma Y tiene una alteración En su cerebro Ya ha dejado de ser persona Porque ya es una persona En torno No sé si me entiendes No No digo que haya dejado De ser persona Lo que quiero decir Es que ya no es una persona Que esté Normal Entonces Es una persona Que está en ese momento A ti te está viendo No como una persona Sino que te está viendo Como un enemigo A la que tiene Que reducir Pues de un hachazo O con un bolígrafo Que te lo clave en un ojo Entonces tú a esa persona No le puedes Bueno Sí Pero esos son casos Que se ha dado En el hospital clínico Una médica Que la tenían allí Que la iban dejando Que la iban dejando Al final Cogió un vícturí Y se llevó por delante A tres pacientes ¿No? Claro Porque salen los casos Que son más llamativos Pero que yo llevo 20 años Trabajando en implementales Y no es para tanto Si está Claro O sea que no es para tanto No, no Pero siempre sale el titular Un paciente mental Bueno Sí Pero no es para tanto Porque no te afecta Eso es como los accidentes De tráfico Bueno Realmente tampoco Tanto es accidente de tráfico Pero cuando te afecta a ti El accidente de tráfico Sí es importante A ver Reconduciendo un poco Reconduciendo un poco Dentro de dos semanas Veremos la parte de Enfermedades psicosomáticas Es decir Somos química Cierto Pero es que las emociones También son química Bien Entonces ¿Dónde está esa separación? De hecho no existe ¿Vale? Nosotros somos química Pero nosotros comemos un filete Y el filete es química Pero lo llamamos filete Porque a nuestro nivel Bien Es el filete lo que me tengo que comer No la química del filete ¿Vale? Entonces Desde nuestro nivel humano Nosotros Lo que Podemos manejar Para generar esos cambios químicos Que ya los producirá el cuerpo De la manera perfecta Que él sabe hacer Es a través de esos cambios emocionales Porque esos cambios emocionales Le están diciendo al cerebro Genera Estos Estos compuestos O no Si os acordáis Cuando os comentaba Lo de los ratones Que se paraban Al nacer Durante tres horas Bien Los cerebros Cuando eran adultos Estaban generando una hormona La estaban generando En cantidad de más Bien Si nosotros Liberamos el trauma Es decir Pudiésemos quitar Toda esa carga emocional El cerebro Las células E incluso El sistema epigenético Se modificaría Y dejaría de generar Esa hormona de más Y volvería a su nivel ¿Vale? Luego los cambios Que yo hago Al nivel macro Es decir En mi nivel De persona Se traducen luego A todos los demás niveles De órgano De tejido De célula De ADN Bien Todo es una cadena Si los separamos Entonces tenemos Un grave problema Porque es ¿Y cómo lo resuelvo? Porque los químicos En el fondo No te están resolviendo nada Lo que te están haciendo Es apagar síntomas Si tú sabes Alguna publicación De psiquiatría En la que digan Tomar este fármaco Con este protocolo Sana Por favor Envíamela Por favor ¿Vale? Ayuda Evidentemente Yo no creo que la química Los medicamentos Como es Como es en química Sana Pero ayuda Todo es Tener una Vámona Conventura familiar Psicoterapia Y química ¿Vale? Todo unido Bien bien Si no estoy negando Que la parte de la química Sea necesaria en algún momento Porque si has llegado A una situación En que no te puedes ni controlar Pues está claro Que no le vas a hacer Ni caso al que tienes al lado Que te pueda intentar ayudar Hay que estabilizarlo ¿Vale? Pero cuando nos quedamos En la frase de No, es que es química Es como decir Vale, es que te tienes Que medicar de por vida No, no, no Y el asunto es ¿Pero realmente tú sabes Cuál es la causa De ese desequilibrio químico? La causa Es que te falta no sé qué Ya, pero ¿Por qué me falta? ¿Por qué? ¿Eso se ha respondido? No sé ¿No? No, no sé Yo busco una persona africana Que faltaba una enzima Y que faltaba Porque no la producía Y tenía una depresión mayor Pero no salió de 10 años Y tomó la química La pastillita Y le cambió totalmente la vida Sí, pero el asunto es ¿Pero volvió a producir su cuerpo Ese compuesto? Sí, la pastilla no Bien, pues entonces No está sanado Sanar significa que mi cuerpo Vuelva a su funcionamiento normal Normal En el que no necesito nada externo Bien Simplemente comer Y tener mi funcionamiento normal Ya, no es como un diabético Necesitas insulina Y por vida Vale ¿Y al diabético por qué? Y al diabético ¿Por qué se le ha estropeado el páncreas? ¿O por qué no genera esa insulina? ¿O por qué la genera de más? Pues es genético Bien, vale ¿Y por qué? A ver Estamos llegando a un punto muy importante Muy importante Bien Si aplicamos el método científico Un método científico es para explicar Por qué funcionan las cosas Por qué pasan Si no entiendes el proceso completo Sigues haciéndote la pregunta ¿Por qué? Si en algún momento quieres parar Significa que te estás saliendo fuera del método científico Bien Y muchas veces La ciencia para Porque no interesa la siguiente pregunta Porque entonces se envuelven otras cosas ¿Vale? Lo de es genético Es como decir Porque me lo mandó Dios Es la misma respuesta ¿Qué me soluciona a mí eso en la vida? Nada Tendré que saber Por qué mis genes cambian Pero claro La respuesta que se ha aceptado es No, es que los genes cambian al azar Entonces Estás perdida No puedes hacer nada Es así Eso no es una respuesta científica Claro Pero es que las causas no se saben de muchas cosas Pero por eso se investiga Para saberlas A las causas hay que ir siempre Claro Siempre hay que ir Bien ¿Qué es un proceso evolutivo la ciencia? ¿Que siempre tienes que estar preguntándote más allá Para irlo ampliando? Por supuesto No lo vas a conocer todo en un momento Pero lo que no puedes perder Es la idea de Siempre puedo ir más allá Y en medicina se ha perdido esa idea Se acepta que el cuerpo se estropea ¿Por qué? Por azar ¿Y por qué se estropea el mío y el del no? ¿Qué es lo que se estropea el mío y el del no? La ciencia sigue investigando Bueno, la ciencia sigue investigando Pero lo fundamental Ahora el cáncer se está expuliendo Porque puede ser el quitario para los demás Mira, el cáncer se lleva El cáncer se lleva investigando Cien años Cien años Se ha cambiado cinco veces Cinco veces La interpretación de la causa del cáncer Bien Y todavía no se sabe Yo solo he comentado Como ser una vía Que viene transportada A través de las cienes Sí Pero el asunto es Cuando se investiga cien años algo Y no se llega a una solución ¿Te has cuestionado Si las premisas Que tú has puesto en un inicio Realmente no te están limitando Las posibilidades? Es decir Que estás investigando En la caja En la que no hay solución Y ese es el problema En la ciencia Que llega un momento En que las premisas Se convierten en dogmas Esto es la verdad Y es obvio Y no se toca Y ahora mismo Ya tenemos Las observaciones suficientes Como para darnos cuenta De que el cuerpo Y la mente Pueden muchas cosas Es decir El efecto placebo Es un efecto real Genuino Que se producen Cambios químicos En el cuerpo Simplemente por creer Que algo pasa Cambios químicos Reales en tu cuerpo Simplemente por creer Que algo pasa ¿Bien? Estoy de acuerdo Luego Hay que abrir Otras opciones De investigación Y relacionar cosas Yo estoy de acuerdo El efecto placebo Tiene que hacer Que usted En fin de semana Por ejemplo Le da un paciente Un vaso con agua Diciéndole Que echaba unas bocitas Para que durmiera Y haberme ventilo O sea Que así sé Que funciona El efecto placebo Pero yo creo Que tiene Que todo va en conjunto Y que hay que tomar Las herramientas Que nos dan Por un gran Por otro Hasta que se llevan Las causas reales Correcto Claro que hay muchas enfermedades Psicosomáticas Correcto Pero bueno La ciencia Y la química Hay que ir tomando Y hacer una conjugación De todo Eso es Pero si que es verdad Que yo creo que estamos Sobre medicados Estoy convencido Y también sé Y lo sé Pero sé Que solamente se investiga Lo que las farmacéuticas Quieren que se investiguen Exactamente Y los fármacos Que creen que les van a dar Beneficios Sí Porque nadie investiga No compensa Ya Perdona Perdona Se investigan Las enfermedades Porque eso es rentable Pero ¿Quién está investigando A las personas sanas Que se mueren Con 100% de los años Y no han visitado Un hospital? ¿Por qué esa persona No ha visitado un hospital Y está sana? Eso no interesa a nadie Bueno Lo dejamos aquí Porque dentro de dos clases Vamos a volverse sobre ello ¿Vale? Y además Os voy a dar más datos ¿Bien? Volvemos al tema De las relaciones Que ya vemos Que se enlaza Con muchas otras cosas Y Después de ver esto De las neuronas El espejo Ya podemos empezar A entender Esa frase De mirar afuera Para entender Lo que pasa dentro Que es lo que se llama El espejo Lo que yo veo En los demás Lo estoy juzgando Como si fuese yo El que lo está haciendo Y eso va a provocar Una respuesta en mí Que es una respuesta aprendida Si esa respuesta Además es intensa Lo que suele ocurrir Es que me voy a los extremos O intento evitarlo totalmente O me agarro a ello Si yo cuando fui pequeño Pues tuve Una infancia complicada Y no me prestaron atención Y eso me ha marcado Me ha generado Patrones potentes Lo normal es O repito totalmente Eso que he vivido O me voy al otro extremo Y entonces Busco una sobreprotección Para compensar En el otro Lo que me falta a mí Ninguno de los extremos Está equilibrado Pero el problema es mío No es del otro Pues este efecto Va a funcionar En todas las relaciones Continuamente Nos estamos dedicando A juzgar Cómo actúan los demás Y en el fondo Es un juicio Sobre qué nos pasaría A nosotros Si hiciésemos eso Y nos joroba muchísimo Que alguien se atreva A hacer cosas Que están mal Y encima No les pase nada Porque si lo hiciésemos nosotros Se caía el mundo Y entonces Eso nos pone de los nervios Esas personas No nos gustan Nada, nada, nada O puede ser Que nos vayamos Al otro extremo Y digamos Es capaz de hacer Lo que yo no puedo Pues me engancho ahí Para ver si se me pega algo Entonces yo también Acabo haciendo cosas Que no me atrevo a hacer Luego en las relaciones Continuamente se está volcando Toda nuestra experiencia anterior Y lo importante No es lo que pasa en el momento Lo importante es Con qué se enlaza eso Porque eso es lo que va a provocar Mis sobre reacciones O las del otro Esto es algo tan normal Que se ha utilizado Desde hace milenios Incluso como Fuente Terapéutica El teatro en su origen Bien Era un ritual sagrado En el que se buscaba La transformación de la persona O El que Se reforzasen Los valores Las creencias Las emociones De esa sociedad Bien El teatro es un proceso En el que a través del movimiento La exageración expresiva Provocas una empatía En el público Haces que ellos Se conecten al actor Eso Mezclado con la historia Te va generando Una inducción regresiva Es decir Es como si te estuvieses Metiendo en un estado Hipnótico de trance Y ya no puedes escapar Ya eres el actor Ya no Puedes decir Ah pues yo haría otra cosa No, no La historia sigue Y tú vas con ella Y dependiendo del final De la historia Se puede lograr Una catarsis Es decir La historia está Conducida Creada Para provocarte La activación De toda esa emocionalidad Que llevas dentro Y la historia Puede acabar De dos maneras Una Solucionando el problema Y entonces Sientes liberación Hay una catarsis O Reforzando el problema Y entonces Estás grabando Más a fondo Cómo es el mundo Cómo funcionan las cosas De hecho Aristóteles Lo contaba así El objetivo Del teatro Es industrir Un efecto de catarsis En el público Pero eso es cuando Lo quieres hacer De manera terapéutica Como todo Las cosas se pueden emplear Para liberar a la gente O para atraparla más Cuando tú cuentas Tragedias Lo que estás Haciendo En el cerebro De la gente Es Reforzar La idea De que tienes Un destino Y no puedes Escapar de él Da igual Lo que intentes Las historias De los héroes Lo que nos cuentan Es Es posible Escapar al destino Siempre que logres Que una divinidad Te beneficie Te ayude Te favorezca Bien Esas son las historias clásicas Bueno Pues de ahí Podemos sacar Una técnica terapéutica Muy interesante Sobre todo Con niños Que es Contar cuentos mágicos Bien En esos cuentos Podemos reflejar A través de personajes Los problemas Del niño El cuento Lo construimos Con el niño Y en cuanto Hay personajes El niño se relaja Porque son los personajes Los que tienen el problema No es él Entonces a ella No le juzgan Es el personaje Si construyes La historia Facilitando Que el niño Llene los huecos El niño Va a expresar Ahí su problema Y cuando lo expresa Significa que la emoción Se activa Si luego Se busca Un final Bueno Mágico Es decir Las cosas se resuelven Y acaba todo bien Lo que estamos consiguiendo Es que esa emocionalidad Que se ha activado Se libere Entonces el niño Se queda a gusto Se queda tranquilo Si el cuento No acaba bien Lo que hacemos es Reforzar El bloqueo emocional ¿Va? Que sean mágicos Es imprescindible ¿Por qué? Porque como estamos Educando continuamente En las cosas Son racionales Por la racionalidad Hay problemas Que no son resolubles Y te vas a quedar Con tu problema Para toda la vida La magia Es la puerta Que te deja El cerebro Para que haya Oportunidades De salir de tu pozo Y encima En nuestra sociedad Nos la cargamos O sea Una de las puertas Terapéuticas Que puedes tener También la cierras Hombre Es que es mejor eso Que no vivir ilusionado Y luego caerte Bueno Pues nada Vivir desilusionado Veinte años No pasa nada ¿Bien? Normalmente Todo tiene Su explicación De por qué Se utilizan Determinadas técnicas Lo que hablábamos El otro día Del sana Sanita culito de rana Funciona Porque tiene Un cambio real En tu cerebro Esto también La magia también La magia es como Decirle al cerebro Mira no sé cómo Lo vamos a conseguir Pero vamos a salir De aquí Y si el cerebro Se lo cree ¿Bien? Sale de su estado De pánico Se relaja Y de repente Tu cerebro Empieza a procesar Nueva información O la información Que tiene de otra manera Y empieza a encontrar Soluciones Lo primero que necesitas Es Calmar Ese estado de ansiedad ¿Vale? Con los niños Es muy fácil Porque lo de la magia Lo tienen Muy integrado Todavía no se lo hemos machacado Con los adultos Es más complicado Y entonces Esa magia Tiene que ser Creíble Hasta cierto punto ¿Bien? El tema es que Lo creíble Es Individual Unos Les vale Con un aparato cuántico Que haga no se que A otros Les vale Con que aparezca El hada madrina Y a otros Les tienes que hacer Una disquisición Racional Super chula ¿Bien? Pero en el fondo Es la manera Que tienes De abrir el cerebro A esa Posibilidad De que las cosas Vayan a mejorar ¿Vale? Bueno Pues nos queda El último punto Que es Bien Yo estoy tranquilo Digo las palabras Correctas Tengo claro Que quiero Como lo quiero Pero todavía El otro me puede decir Que no Seguro Un experimento No sé Si es del 2011 O por ahí Era el siguiente Con ratas También En una caja Había una celda Una jaula En la que introducían A una rata Y luego ponían A otra compañera Que estaba libre En la caja grande Y en esa caja grande Además Había comida ¿Bien? El experimento Se puede ver Desde el punto de vista Psicológico Para buscar Para buscar Pues La base Biológica De la Insolidaridad Porque lo normal No será Si todo esto Es una lucha Por la supervivencia Y todo eso Que conocemos Que la rata vaya Se coma la comida Y punto ¿No? Sería lo de esperar ¿Qué pasaba En el experimento? Pues Que la rata Libre Cuando descubría Que había una palanca Que liberaba A la rata Que estaba en la jaula Siempre la liberaba Y siempre Le dejaba comida ¿Qué significa esto? Que las ratas Son solidarias Madre mía Eso tan humano Esa virtud De la solidaridad Resulta que no es nuestra Que hasta las ratas La tienen Si empezamos a unir Conocimiento Este experimento Se explica muy fácilmente ¿Cómo se va a encontrar Emocionalmente La rata Que está metida En la jaula? ¿La que está Dentro de la jaula? Claro Pero antes Cuando está en la jaula ¿Cómo está? Está bajo estrés ¿Bien? Vale La otra rata Está en una caja Está en una caja más grande Pero está viendo Y escuchando A la que está metida Dentro de la jaula ¿Qué provoca eso en ella? Empatiza con ese estrés Luego se empieza a sentir mal ¿Bien? Vale La comida Es un anclaje positivo Dispara Respuestas de relajación Luego la puedes utilizar Para intentar calmarte Pero si la otra rata Sigue en la jaula ¿Cómo te vas a sentir Después de comer? Mal ¿Cuál es la solución? Soltarla Y que se calme Déjale comida Para que se calme Aunque una vez esté calmada Tú estás calmada ¿Bien? Luego esto no es solidaridad Esto es egoísmo puro Pero es que en eso Se basa la solidaridad ¿Bien? En intentar Sentirme bien Porque si yo veo Que la otra persona está mal Intento ayudarla ¿Vale? Porque me hace sentir bien ¿Entendemos? Bueno Pues esto podría ser Una explicación Pero Se podría explicar De otra manera Salvo que Repitieron En el 2016 El experimento Esta vez dándole Un ansiolítico A la rata Que estaba libre Y entonces Pasó de la otra Y se ha comido Toda la comida ¿Qué nivel De ansiolíticos Se vende En España? ¿O en el mundo? Y luego queremos Que seamos solidarios Esto va De la química Porque imposibilita Ser solidarios No empatizas Con los demás No los sientes en ti Bien ¿Cómo enlazamos esto Con lo de Que los demás Quieran Hacer algo Por nosotros Bueno pues Si nosotros Lo que les vamos Transmitiendo Es mal rollo Cuanto menos Nos acerquemos A ellos Mejor van a estar Luego más rápido Va a ser el no No quiero estar contigo Porque me hace sentir mal ¿Vale? Pero si me acerco A una persona Y le genero ilusión ¿Qué va a pasar? Que se siente bien Y va a querer Estar conmigo Y entonces Lo que va a tender Es ayudarme ¿Vale? Luego no estamos Desconectados De los demás Es todo un bucle En el que nosotros Trasladamos Nuestro estamento Emocional Y el otro Nos lo devuelve A través de su experiencia ¿Bien? Si nosotros Queremos que el otro Colabore Tenemos que enviarles Una señal muy clara Y muy intensa De te vas a sentir Bien conmigo Y entonces Lo consiguen Esa es la clave Por la cual Hay personas Que siempre Lo consiguen todo Y hay otras Que no consiguen nada Dentro de los que Los consiguen todos Están los muy pesados También ¿Vale? Pero Hay personas Que logran Ilusionar al otro Y solo con ilusionar No necesitas Razonar No necesitas Contarle exactamente Cuál es tu proyecto Todos los pasos Y asegurarle Que esto es perfecto No, no Tú le ilusionas Y la persona dice Yo voy contigo Le generas confianza Y dice Venga Yo me arriesgo Lo que necesita Es sentirse De una manera Porque da igual Las cuentas que hagas Y lo perfectas que sean Si lo que transmites Es inseguridad El otro está diciendo Es que hay algo Que no me cuadra Hay algo Que no me cuadra Que es lo que siento Este papel Me debería tranquilizar ¿Por qué no me tranquiliza? Pues si no estoy tranquilo No lo hago ¿Bien? Lo que pasa que No sé Yo no quiero ser dura Porque lo creo Cuando yo digo Que a veces tengo La sensación de estar Prodeada de Anzalos emocionales O sea Que no saben Que estén a suerte Que no quiero ser dura Vale Yo quiero seguir Miendo a las personas De hecho creo Y tal Pero muchas veces Tú me refieres Lo que das La gente te engaña Y además De lanzamientos emocionales También conozco A algún y otro Psicópata emocional O sea Tú sabes que ilusionan Para seguir Propósito Y no te dan la patada Y esto duele mucho O sea Duele mucho Y te hace perder la fe Respuesta Después de ilusionar Bien las decepciones Tú puedes ilusionar Mucho a alguien Pero luego bien las ilusiones No puedes ilusionar Tiene una base falsa Tiene que ser auténtico El motivo por el que te ilusionas A ver No puede ser un teatro No no Estamos hablando De una relación La relación es puntual Vale Si la quieres hacer A largo plazo Pues entonces Ya van a venir Muchas otras cosas Pero puntualmente Bien Lo que domina Es tu estado En ese momento Y con eso Puedes conseguir un crédito Que luego lo devuelvas O no Ya es otro tema Vale Las relaciones A largo plazo Lo que consiguen es Pues claro Tienes Más visiones Emocionales De esa persona Ya no es una única En que me ha transmitido ilusión Vale Al cabo de 5 días Que me transmite Y al cabo de 10 Y al cabo de 20 Y al cabo de 2 años Bien Y todo eso Mi cerebro también lo procesa Y ya cuando te vea No estoy limpio Es decir Mi cerebro ya me va a devolver Todo lo que has hecho conmigo Vale El problema aquí es Nosotros Pensamos que realmente Sabemos que estamos sintiendo Y no es verdad Ya lo vimos El hombre este Que estaba conectado Ahí a la pantalla Y creía que estaba decidiendo Si le gustaban o no Le gustaban las cosas No le daba tiempo Su cuerpo ya había decidido Por él Y cada cambio de esos Cada decisión Es un lenguaje no verbal Que se proyecta Bien Entonces claro Yo tengo que estar En un estado coherente No intentando aguantar La parte que me gusta a mí Y la de la ilusión Si yo también tengo dudas Eso al final lo estoy transmitiendo Y claro Si no soy coherente Pues en un momento voy para arriba Y en el otro voy para abajo Y ese es el problema Todo esto sería súper sencillo Si nosotros no tuviésemos Nuestros mecanismos de defensa Que se han desarrollado Para no sufrir continuamente Para no estar Haciéndonos conscientes De toda la emoción Que está reprimida en nosotros Pero claro Eso solo a nivel consciente El cuerpo la está sintiendo Y la está proyectando Luego Hay que estudiar Es decir Hay que hacerse consciente De cuáles son Todas las emociones Que están implicadas En esa relación Es la vaciando todas Todas Y pueden ser muchas Y una vez consigo vaciar todo eso Primero Cambia mi patrón de relación Es decir Va a cambiar lo que yo quiero Y cómo lo quiero Dentro de esa relación Y puede llegar al punto de decir Pues yo que no necesito nada ¿Vale? Y luego Lo que estoy proyectando A la otra persona Y una vez Proyecto cosas diferentes Obtengo respuestas diferentes A lo mejor yo proyecto una cosa Y las otras personas De otra cosa Lo que quieren ver Sí O sea La persona De una circista Es que yo Y yo Y yo Y yo lo hago todo muy bien Y todo el mundo lo hace mal Da igual Lo que tú proyectes No les vas a sacar De que yo soy perfecto Y todos los demás Les falta algo Mira Mira Esto es un poco como Como lo que pasa con Con los animales Los animales de presa Cuando van a cazar No van a cazar A la presa Más fuerte Van a la presa más débil Porque es la que menos cuesta ¿Bien? Que tú En tu entorno Tengas un tipo de relación En que vengan personas abusivas Hacia ti Significa que tú Estás transmitiendo En el lenguaje no verbal Soy débil Y por eso vienen Porque hay una oportunidad ¿Vale? De nuevo repito Todo esto es subconsciente Yo conscientemente Puedo decir No Yo soy fuerte Y yo hago esto Y yo hago lo otro Y tal Y mi cuerpo Está mandando Otro mensaje Totalmente diferente Y de ahí viene el problema ¿Bien? Y menos mal Que identificamos La base del problema Porque entonces Podemos resolverlo Porque si no hubiese Base del problema Que fuese Es que al azar La gente viene a por mí Resetea la partida ¿Bien? A ver Este es el punto jorobado El decir Es mi responsabilidad Todo lo que me pasa Y yo puedo cambiarlo Si no me gusta eso ¿Qué me queda? Pues es al azar Y no puedo hacer nada Claro Porque ellos tienen Un patrón Y tú tienes otro No, no Por ejemplo La persona que está Acostumbrada a escuchar No me será Pero si me van Todo el mundo Le tiene que contar Tu historia Porque como escucha Que ella dice Y así tienes Cuarto tiempo Por hablar En un aspecto normal Sí Pero la persona Hemos empezado A ver Pero hemos empezado Hemos empezado Una premisa Que no casa Que es La persona Que sabe escuchar La persona Que no habla Y si no hablas Es por qué ¿Por qué no hablas? Porque lo que tú digas Es una tontería Porque te van a juzgar ¿Por qué no hablas? Porque normalmente Se desahoga Ya, pero la clave Eres tú ¿Tú por qué no hablas? Sí, pero ese tipo Pero a ese tipo De personas No le van A soltar la chapa A soltar la chapa No Ese tipo de personas Decide ¿A quién quiere escuchar? Al que le van 50 A soltar la chapa Bien Significa que No es capaz de decir Oye, que no me interesa Y ahí está la debilidad Porque si digo eso Entonces ¿Qué va a pasar después? Que ya no me llama más Digo Pues 49 te quedan todavía No pasa nada Vas a estar mejor No, no En tu mente No son las 49 Ni las 50 Son los 7.000 millones De personas del mundo No te van a hablar nunca Tienes que estar ahí Seguir ahí Aguantando Porque si no Tu miedo Te lleva a pensar eso ¿Vale? Que es que estamos Muy jodidos aquí dentro Que no Que les pase a uno solo Que estamos muy mal Y la mente Busca sus soluciones Y entonces O encontramos de verdad Y nos ponemos a buscar ¿Cuál es mi patrón? Y lo soluciono O estaría atrayendo Todo el tiempo El mismo tipo de gente Pero el problema Es que la mente Lo que busca normalmente Son justificaciones Claro Y eso no resuelve nada Porque normalmente Cuando tienes un problema O una cosa Siempre Yo creo que tiendes En el fondo A autogustificarle Es que lo he heredado Es que claro Es que la vida Claro Yo por ejemplo Cuando os hablo de entorno Me gustaría Algo Porque yo soy consciente Realmente de mis problemas Que cargo muchas relaciones Con mis hijas De tal Porque yo empleo Un tono de voz Que no es el que quiero emplear O sea Yo no quiero Y yo a veces Que cuando estoy Pero cosas tan normales Como hablar del tiempo Cualquier cosa Me emociono Cuando estoy así Y levanto el tono de voz Y la otra persona Aunque es una Una vez Lo toma Hace una agresividad Claro Y yo solo estoy Y saludando A lo mejor Y entonces Eso Y digo Polina Es que mi familia Somos así La gente que me rodea Mi familia Tiene ese desierto Y yo estoy acostumbrada A todas las cosas Intento justificar Pero es que muchas veces Cuando soy consciente Empleo un tono de voz Y cuando estoy calmada Y vale Claro Eso no es el día a día Claro El día a día ¿Cómo se puede hacer Cuando ni siquiera Yo muchas veces Con mis compañeros Muchas veces Los he dicho En un despacho Por favor Cuando me hable Decídmelo Claro Pero en ese Si no soy consciente Cuando empleo Ese tono Claro Pues entonces A ver Si ya has dado una pista Vale La pista es Hay determinada sensación Que me hace subir el tono Vale Has dicho Estábamos hablando del tiempo Y tal Y hay una determinada sensación ¿Cuál es la sensación? ¿Dónde? En tu cuerpo Físicamente No lo sé Es algo Como que sale aquí de dentro Como del pecho Del pecho Vale Bien Si te quedases Con esa sensación En el pecho Y te imaginases Que tienes cuatro años Bien ¿Qué tendrías Que estar viviendo Para tener esa sensación En el pecho Con cuatro años? Cuatro Seis No sé De querer algo Porque cuando un niño Quiere llamar la atención De la madre O Tienes a lo mejor Esa sensación Vale ¿Cómo sería la escena De esa niña Que quiere algo Y la madre Que no le hace caso? La noche De subir el tono A lo mejor Subir el tono Subir el tono ¿Cuál es la respuesta De la madre? Pues llamarle O sea Atenderla Atenderla Normalmente Cuando un niño Te llama Y te llama Y te dice Normalmente Le prestas atención Para lo que sea Para hacerle caso O para decirle Ahora no puedo Vale En tu historia En tu historia interna ¿Vale? Esa niña Está subiendo su tono Para llamar la atención ¿Cómo acaba la historia Con la madre? Pues acabará bien Porque es algo Que lo he reforzado Me imagino No, no En tu historia interna La que aparecerá en tu mente Si le pides que te la devuelva Hay una niña Está subiendo el tono Su madre está a otras cosas ¿Cómo acaba esa historia? Le hace caso ¿Qué cara tiene la madre Cuando le hace caso? Buena Bien Vale Hay algo que no cuadra Entonces Tú ahora mismo Estarías Inconscientemente Aplicando la misma solución Que subo el tono Para que me hagas caso Pero lo que estás obteniendo Es agresividad Por parte de los otros ¿Vale? En esa escena Que me estás contando No cuadra con esta La que sí cuadraría es Niña Deja de molestar Bien Es decir Ha habido varias situaciones En las que se ha subido el tono La madre ha respondido Lleva un momento Que la madre ya se cansa Todo eso se suma Y entonces Hay un patrón De subo el tono Para obtener la tensión Pero se le ha añadido El siguiente patrón Que es Tengo tensión Porque la persona se enfada Y entonces Eso es lo que se muestra En mi realidad Pero si yo hubiese tenido Esa sensación negativa De pequeña No habría tenido ese patrón No, porque Te puede haber funcionado En un tiempo Y eso se fija Me tiene que haber funcionado Por eso De pequeña Me tiene que haber funcionado En el entorno familiar Me tiene que haber funcionado Me tiene que haber funcionado Durante mucho tiempo Para que ahora Con 54 años Sea consciente realmente No, no El asunto es Con que te funcione un tiempo Y se fije Ese patrón Se puede montar Con otro incoherente Uno no tiene por qué Eliminar al anterior Puedes tener varios patrones Incoherentes Funcionando a la vez Entonces tú tienes el primero Que sería Llamo la atención Y puede que tengas El siguiente también Pero de pequeña también ¿Vale? Que es Ya me he cansado De que estés llamando la atención Entonces viene el enfado ¿Vale? Todo eso Se activa a la vez Y es lo que obtienes En tu exterior Porque estás transmitiendo También toda esa información De tu historia Por un lado Es Yo me estoy sintiendo emocionada Tengo que llamar la atención Y luego rápidamente El cuerpo sabe Qué va a venir Cambia Su Su lenguaje no verbal Y el otro Reacción ante todo eso Porque no sólo el tono No es sólo el tono El tono Hay gente que incluso Está gracioso Que suba el tono ¿Vale? Hay algo más Y ese algo más Es el lenguaje no verbal Que no controlamos Que no sabemos realmente Cómo cambia nuestro cuerpo Cuando estamos hablando Pero estamos detectándolo Continuamente en los demás Inconscientemente Y sabemos cuándo Hay incomodidad Cuando tenemos Esas intuiciones Aunque luego No podemos decir exactamente Ah, y es que fue por esto ¿Vale? Porque eso lo sabes Muchas veces Cuando lo analizas Las situaciones A largo plazo Después A lo mejor Te capacitas Y después te das cuenta Analizando después De situaciones muy anteriores ¿Vale? Porque en el momento No te lo dicen O sea Para solucionar el problema Ya lo veremos En las clases de prácticas ¿Vale? Tenemos varias opciones Una es Intentar resolver Con lo que vivo en el momento Es Yo me imagino Las situaciones esas En las que subo el tono Si puedo identificar Cuál es mi estado emocional Que me lleva a subir el tono Eso también lo puedo Liberar Y entonces puedo mantener Una conversación Mucho más equilibrada Y también puedo liberar La reacción Ante el enfado del otro ¿Vale? Entonces mi cuerpo Va a estar mucho más calmado Y no se va a producir Esa realimentación Si queremos Eliminar del todo El patrón Pues entonces nos tendríamos Que ir En recuerdos Buscar Cuando se ha producido eso ¿Bien? Y hay determinadas técnicas Que te ayudan a Encontrar recuerdos ¿Vale? Así que ya Ya lo iremos viendo ¿De acuerdo? Muy bien Pues Vamos adelante Bueno Aquí tenéis una Charla que di Sobre el tema este De la De la solidaridad Si queréis ampliar Un poco En el tema Bueno Es posible entonces Perder la empatía Totalmente Bueno Pues aquí tenemos Una frase de Joan Ferrés y Prats Que es el de El libro Las pantallas Y el cerebro emocional Que nos dice Que la mente humana Sacrifica a menudo El rigor Y hasta la verdad Para procurarse Una sensación Tranquilizadora De control Y eso significa Apago las emociones O no me hago Consciente De ninguna ¿Vale? Por otro lado También sabemos Que reprimimos Las emociones Mediante tensión muscular Opuesta a la liberación De energía Eso significa Que si yo Al cabo del día Llego a mi casa Y tengo los músculos Como piedras He estado reprimiendo Todas mis respuestas Emocionales A lo largo del día Y por eso estoy cansado Porque estoy gastando Mi energía En mantener La tensión muscular No porque ya ha hecho Mucho ejercicio ¿Bien? Si es solo ejercicio Y no hay tensión emocional Comes Descansas un rato Y recuperas Pero si hay tensión emocional La energía Que vas recuperando La tienes que gastar En mantener La tensión del músculo Luego el cansancio Continúa ¿Vale? Y por último Nos dice Antonio Damasio Que el cerebro Puede simular Estados que no existen E incluso Negar su propia existencia Bien Luego tenemos La capacidad Perfectamente Para anular La empatía E incluso Con nosotros mismos No ser empáticos Con nosotros Es decir No hacernos conscientes De que estamos sintiendo Realmente Pero cambio siempre De una sensación De control ¿No? Claro ¿Qué es lo que Lo motiva eso? Más Sí, sí Para quien quiera el control Pero habrá gente Que el control Le doy Bueno El control En el sentido De sentir Confianza De que las cosas Van bien O que Que puedo hacer algo Si se desmandan Las cosas Para Escaparme O Arreglarlo ¿Eso no es una herramienta De supervivencia emocional? Sí Sí, sí Claro que sí Si esto no es una crítica Esto es el funcionamiento biológico Y gracias a esto Estamos aquí Y no nos hemos suicidado O sea Que ole por ello Pero el asunto es Si queremos estar repitiendo Otros 2.500 años Los mismos problemas Que tenían en Grecia Porque si nos leemos sus historias Y nos casan Significa que estamos viviendo Los mismos problemas Que tenían ellos Pues no hemos resuelto nada Eso es fácilmente Es mi opinión Ya fíjate Si tienes en cuenta Un comentario Que se acaba de hacer aquí Sí Sobre Analfabetos emocionales Si tienes en cuenta Los que estamos en esta sala Que todos Voy a ser generosos Todos estamos por encima De los de 25 años Pero no hubiera nadie De 18 años Y si además La gestión de las emociones Tampoco se estudia En general En los centros educativos Sí Claro Podemos Nos comportamos Como los griegos Y como los animales Claro De hecho ¿Cómo va resolviendo Cada uno de nosotros ¿Cómo va gestionando Cada uno de nosotros Los problemas emocionales Que se nos presentan En el día a día? A nuestro libre Alguien Como puede Como mejor sabemos Como mejor entendemos O como Nos parece que A lo mejor Vamos a funcionar Pero nadie Nadie nos ha explicado A casi nadie Casi nadie Te enseña Cómo gestionar La economía A ver Nos han enseñado Cómo gestionar Las emociones De hecho Los adolescentes Son la mejor prueba De lo mal Que lo enseñamos O sea De lo poco Que funciona Porque nosotros De cero Hasta los 12 años Estamos enseñando A controlar emociones ¿Tú crees? Sí Queramos o no El niño te va a mostrar Una emoción Y tú le vas a decir Ese está bien Ese está mal Luego les estás enseñando Educación emocional Lo malo es Que luego los alumnos Te muestran Lo que han aprendido Y te lo muestran En la adolescencia Y realmente Es que les hemos enseñado Una mierda Una incoherencia bestial Y claro Están ellos Que dicen Madre mía ¿Cómo resuelvo esto? Si lo que me has dicho No funciona ¿Y qué pasa? Que tienen que venir Los 40 años Para acabar de perder La confianza En eso que nos dijeron 40 años Y llegar un momento De decir Vamos a ver Esto no funciona Ya Así Directamente Vamos a ver Si hay otras maneras De conseguir cambiar Pero fíjate Que educación tenemos Que mantiene ahí Desde los 14 Que hemos visto Que ya no funciona Hasta los 40 Intentando una y otra vez Hacer lo mismo O sea Educación emocional Recibimos De la mala Pero recibimos Una pregunta ¿La empatía Es algo Que nos Utilizan A nuestra psicología La empatía Es innata Por la biología Que tienes Por cómo se forma El cerebro Porque hay una teoría Que todo lo que pasó Es que la sociedad Alemana No tenía empatía Por lo tanto No podía sentir Todos los otros sufrimientos Todas las angustias Que sintió La gente Que estuvo bajo Se lo cambiaron A ver En las guerras No A ver En las guerras Pasa Hay un efecto muy curioso Que es El 10% de los soldados Mata al 90% De los enemigos Bien Y eso lo que nos está diciendo Es que en las sociedades Suele haber un 10% De psicópatas Que son los que no se ponen En el lugar del otro Cuando disparan la bala Bien En la sociedad alemana Todo el tema de los judíos Estaba llevado ¿Por qué porcentaje? Es decir Tú no necesitas mucha gente Para lograr Vamos Generar hecatombes Si tienes un número suficiente De psicópatas Está hecho Claro ¿Vale? Entonces Las sociedades Todas Todas Funcionan de la misma manera Y los alemanes En la segunda guerra mundial No creo que fuesen muy diferentes De los ingleses O Otras Otras sociedades Que miran A ver Los ingleses Nos miran mal a nosotros Porque somos medio moros Nosotros miramos mal a los moros Porque sí que lo son Los moros mirarán mal a los negros Porque también Si es que esto No estamos ninguno libres Del problema ¿Bien? Lo que pasa es que ahí Claro Hay que generar Como una idea De que es que se les fue la cabeza Porque hubo un problema No, no Si el problema está En todas las sociedades En todas Genocidios Estados Unidos Si había millones De nativos americanos ¿Qué pasó con ellos? ¿Vale? Pero el asunto es que Eso se lleva a cabo Por muy pocas personas Muy pocas Es que esas pocas personas A lo mejor lo que consiguieron Fue ilusionar A una sociedad Perfecto Claro Y saben cómo se hace Claro Y a ser frustrada Es más fácil De control Y olvidando la empatía Claro Entonces esas personas Que consiguen Respecto a las que no consiguen Si da lugar Que tiene Esa capacidad Para ilusionar A los demás Que tienen un porqué Es un psicópata Es capaz de lograr Que una sociedad Que favorece Que se le Que se está frustrada Tiene problemas económicos Sociales Venga cualquier roco por ahí Prometiéndote ¿Por qué muchas veces Votan Gente que es un pobre O que así O a gente que es de la multadereza Porque evidentemente Esas personas Logran ilusionar Por eso Las personas Que saben trabajar Mucho En el sistema emocional De los demás Sí, sí Pues tiene muchísimo poder Claro De hecho los psicópatas Son muy habilidosos En la manipulación emocional Claro Porque saben cómo funciona Claro Bien Entonces Si nosotros analizamos Cómo es La sociedad en la que vivimos Y los valores que se manejan Hay una incongruencia bestial Bestial Porque por un lado Se pretende valorar Al ser humano Y la solidaridad Y por otro lado Tienes un sistema económico Que se basa en maximizar El beneficio Maximizar el beneficio Significa Os mato a todos Y me quedo con todo Lo entendemos ¿No? Lo que pasa Que si nosotros No somos psicópatas No lo llevamos ahí Decimos No hombre Maximizar el beneficio Yo saco todo lo que puedo Pues sin jorobar a los demás No, no Entonces no sería Maximizar el beneficio Sería otra cosa Bien Entonces A veces La solidaridad También es beneficiar Hacer el beneficio Porque estamos en una sociedad global Sí, pero Ahora es muy difícil Que nosotros vivamos Muy bien Muy bien Si hay otra gente Que se está muriendo de hambre Y que está desesperada O sea, muchas veces La solidaridad También es egoísta A ver Si precisamente A eso voy A eso voy Estás viviendo en un planeta En el que se produce Una vez y media La comida Que se necesita Para alimentar Para todo el mundo ¿Vale? Y eso que no nos hemos puesto A automatizarlo todo Porque si lo automatizamos todo Producimos diez veces La comida que se necesita En el mundo Y nos estamos preguntando Que por qué hay unos Probres y otros ricos Aquí hay algo que no encaja No encaja Si tenemos recursos de sobra ¿Por qué hay gente Que está sufriendo? Si somos empáticos Sufriremos con ellos Y haremos algo Por solucionarlo Pero curiosamente Nos ofrecen unos razonamientos Que te dicen No, es que si lo das lo tuyo Entonces tú no vas a tener Ese razonamiento No viene de nadie Que sea solidario Nadie que sea empático Viene de alguien Que tiene un conflicto Emocional muy gordo Y bastante psicopático Pero la empatía Implica proximidad Yo creo Claro que implica proximidad No, que solidaridad Que empatía Vas a tener con un filipino Y dice No sabes Sí, pero A ver, que en el fondo Implica esa cercanía El abstracto Por supuesto Es muy bonito Pero luego realmente Que sí, pero que Luego Cuando te ponen el caso De esas personas Rápidamente Empatizas con ellos Bien Y eso se ve continuamente Si hay campañas de ayuda Y todo el mundo Está ayudando Todo el mundo Menos los que pueden solucionar el problema Que son los que tienen El 80% del dinero Entonces ¿Cuál es el problema? Realmente En esta sociedad Hay un nivel de psicópatas Muy alto O sea Si todos estamos mal Hay un porcentaje Bastante alto ¿Vale? Entre el 5 y el 10% Que está fatal Que está fatal Y por eso Estamos como estamos ¿Bien? Yo lo estaba preguntando Ahora En la sociedad americana Digamos que En el 5 año No ha cambiado tanto Yo lo que no lo voy a entender Es el poder Que tienen los psicópatas O la debilidad Que tienen los demás Os estaba preguntando ¿Cómo hemos podido pasar? ¿Yogamos? Es que ¿Han cambiado tanto los demás? A ver ¿O es que este músicopata Músicopata Y tiene un poder De A ver Ahí Es un tema En el que no quiero entrar Porque si no Lleva mucho tiempo Pero en el fondo es Da igual la cara Que tú pongas delante Si las medidas Que se toman Son las mismas ¿Bien? Es decir Guantánamo Sigue donde está Y eso es Es como la punta del iceberg Es decir No se han tomado Medidas reales De un cambio social No se puede La estructura Está montada Para que los que tienen poder Sigan manteniéndose poder Pero eso cada vez Va en aumento Porque cada vez Hay más egocentrismo Cada vez hay más narcisistas Y cada vez hay más hipócrata Claro Porque es que es lo que funciona En la sociedad Cada vez Hay más estúpidos En el poder Y el estúpido Es capaz de hacer cualquier cosa Para conseguir lo que quiere Da igual Que se detiene en la casa O que arda lo que sea Bien Y los estamos nosotros Manteniendo y aguantando Pues lo mismo Tenemos que empezar A darle la vuelta a las cosas Y decir Oye Que lo mismo Hay que hacer una prueba Cuando llega la estúpida Lo que nos preocupa O hay bastantes más cosas Hay psicológicas Que saben manejar muy bien No, no La psicopatía se puede desarrollar De hecho un psicopata No es que no sienta Un psicopata Tiene un nivel De agresividad bestial Que a mi entender Eso es lo que le tapa La empatía Sí, pero agresividad Acapada Solamente la seca Cuando la tiene que sacar Claro, claro Cuando llega al límite Cuando llega al límite Bueno Wilhelm Reich Nos da un poco Una explicación De por qué pasa esto Por qué En las sociedades Hay tanto problema emocional Por qué se llega A tener psicópatas Bien Y todo esto Se perpetúa Si todos tenemos claro Que no va bien Bueno Wilhelm Reich Hizo de todo Empezó siendo médico Luego se metió Como el alumno Más aventajado De Freud Luego se fue de ahí De hecho le echaron Porque tenía ideas diferentes Y acabó viajando Por bastantes partes Del mundo Porque tenía ideas Tan radicales Que en el fondo No encajaba En ningún sitio Y le iban echando Al final murió En Estados Unidos En la caza de brujas De McCarthy Y curiosamente Murió el día Antes de una apelación Que iba a hacer Murió en la cárcel De un infarto Cosas que pasan Y es de los pocos autores De los que se quemaron Libros En Estados Unidos Vale No solo lo hicieron Los nazis Sino también En Estados Unidos Se quemaron libros Bueno ¿Qué nos decía Reich? ¿Por qué no se liberan Las emociones? ¿Por qué llegamos Al estado en el que estamos? La rigidez La rigidez de la musculatura Es el aspecto somático Del proceso De represión emocional Y la base Para la continuación De su existencia Aprendemos a no sentir Las emociones Conteniendo la respiración Y generando tensión muscular Y eso lo vemos Desde pequeños En los niños Cuando tienen miedo Se quedan sin respiración Y se tensan Al final Eso acaba generando Un automatismo muscular Y se genera Lo que es La actitud muscular Que es lo que llamamos También expresión corporal La forma que tiene Mi cuerpo Que eso ya está Transmitiendo Directamente Muchos problemas Que yo tengo Esto es lo que bloquea La empatía Esa rigidez muscular Impide que yo me sienta A mí mismo Y por lo tanto Tampoco siento al otro El funcionamiento interno Muy básico Si tengo menos oxígeno El funcionamiento Vegetativo es menor Luego Las sensaciones También bajan Y otro punto importante Que os comentaba antes Esa tensión muscular Tiene un coste Mantener los músculos En tensión Es gastar energía Continuamente Luego Cada vez Estoy más cansado Pasan los años Y estoy más cansado Si ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Más flexible o más rígido? Más duro Cuanto más duro Más energía gastas Menos tienes Más cansado estás Toda esta represión muscular Además funciona Por grupos Musculares No solo es un músculo El que se contrae Aunque puede pasar Sino que Se contraen En una determinada función Por ejemplo Para suprimir El impulso del llanto Se tensa Toda la musculatura De la mandíbula Y la garganta Y la sensación De náuseas Va Asociada a eso Con el impulso De llorar Los niños También combaten Los estados prolongados Y dolorosos De angustia Con sensaciones En el estómago Esa tensión muscular Al final Va Acabando Acaba En En esa tensión En esas sensaciones En el estómago Pero también puede pasar Con las sensaciones placenteras Si siento placer También me pueden enseñar A reprimirlo Y se generan Otro tipo De tensiones musculares Que me impiden Tener placer Sentir placer Al final Lo que se genera Es como una coraza muscular Y esa coraza muscular Tiene muchos efectos Mi movimiento Está limitado Por la coraza muscular Mi movimiento Me va a hacer sentir De una manera a otra Me puede hacer sentir Más libre O menos Me puede hacer sentir Más equilibrado O que pierdo El pie Bien Luego ya me está mostrando Determinados Determinados elementos De mi carácter Después de Rates Siguieron Pues Lowen por ejemplo Con la bioenergética Y La gestalt De Perl Pero Hay un montón de autores Que siguen su Su visión Luego hay evoluciones Está claro que no todo lo que dice un autor Te vas a quedar con ello Te quedas con lo que Que mejor te va La conclusión es Que El cuerpo O la mente Va generando sus propias defensas Y va a acabar generando Pues Por un lado Represiones No me acuerdo De cosas que me pasaron De esa manera Ya no sufro Después genera Racionalizaciones Es decir Justificaciones De por qué las cosas Son como son Para no estar ahí Peleando con ello En el fondo Generan una resignación Y negaciones No, no A mi no me pasa O yo no soy la causa O es el otro O yo estoy bien Y me puedo controlar Cuando quiera Bien Todo esto Lo tenemos activo En mayor o menor medida Habrá temas Que tendremos Muchas más resistencias Y habrá otros Que no tendremos Casi ninguna Pero Hay que tener en cuenta Que eso está ahí Y esto es lo que me dificulta El cambio Si no sería muy rápido Como la compañera El otro día Que parece ser Que funcionó ¿No? Que ya en casa No Muy bien Bueno Pues Toda esa tensión muscular Tiene un enlace También con La parte de la sexualidad Reitz tiene un libro Que se llama La función del orgasmo Que es súper interesante Porque te cambia mucho La manera de ver las cosas Aunque ya puede estar Un poco desfasado Y nos dice en ese libro Que no tenemos Relaciones sexuales Con el fin De producir hijos Sino porque La congestión De fluido Produce una carga Bioeléctrica En los órganos genitales Y presiona Para ser descargada Es decir Lo que nos está Transmitiendo Reitz Es El orgasmo Es algo fisiológico Bien Y yo necesito Tener orgasmos Cuando llego A un límite De tensión Interna Los orgasmos Sirven para liberar Tensión emocional Bien De hecho Es una de las Maneras más potentes Que tiene el cuerpo humano De liberar Tensión emocional La masturbación Puede ocupar La misma Descarga Sí La cuestión es Si ya no hay represión Porque Si la sexualidad Es la expansión Placentera De la energía Por el cuerpo Nosotros Con la represión Emocional Con la represión Muscular Lo que estamos Generando es Angustia Que va en contra De esa liberación Placentera Luego puede llegar Un momento En el que realmente No puedas Tener orgasmos No se pueda Liberar el placer No puedes liberar Tensión Porque ya está Bloqueada la musculatura De tal manera Que te impide El fluir De esa energía Que se quiere liberar De hecho El orgasmo Produce contracciones Involuntarias Del cuerpo Pero debería ser Del cuerpo entero Sería como una ola Una onda Que se transmite Por todo el cuerpo Si están Localizadas Esas contracciones En algún punto Del cuerpo Y no se transmiten A todos Significa que Hay bloqueos musculares No estamos permitiendo Que se libere Toda la tensión Entonces la sensación De placer Es mucho menor Y si no liberamos La tensión No está teniendo Su efecto Luego necesitaremos Otro orgasmo Pero que si no libera Tensión Pues necesitaremos Otro Y si no libera Tensión Otro Y otro Y otro Porque nunca Logramos el efecto Para el que Está diseñado El orgasmo Bien En el fondo Reitz Lo que estaba describiendo Es lo que describen En culturas orientales Como la kundalini Es decir Es como se libera Toda esa energía En el orgasmo Y que llega a afectar A todo el cuerpo Incluido el cerebro Cuando se produce Una descarga real De tensión A través de un orgasmo Se llega a la paz Bien Sería como la meditación Más perfecta Y solo necesitas Uno Un orgasmo Porque llegas a la paz Y en la paz Todo está bien Necesitas otro No Todo está bien Bien Ha cumplido su función Ya ha llevado Ese punto de equilibrio Ya está Síntomas Que muestran Si nuestro cuerpo Tiene ya Esa represión muscular O esa represión sexual Por ejemplo La actividad sexual Entre hombre y mujer Cuando no hay represión Es idéntica Es decir No hay esa diferencia En los tiempos Y lo que yo necesito Y lo que tú necesitas Eso es cultural Las mujeres Sin esa represión sexual Tienen Orgasmos vaginales Porque la vagina También estimula Terminaciones del clítoris Luego En el fondo Estás estimulando La misma zona Y en los hombres El reflejo del orgasmo No tiene que ver Con la descarga seminal Bien Entonces Puede ser que realmente Lo del tema De la represión sexual Sea bastante común Según Rage La salud psíquica Depende de la capacidad De entrega En el orgasmo Durante el acto sexual Es decir Estarían relacionados Si yo tengo Esa represión emocional No me voy a poder entregar Mi musculatura Está en tensión Luego no se produce liberación Y acabamos En un bucle Que se realimenta Hacia la represión Rage La visión que tiene Para mí es un poco radical En cuestión de El poder Que le da la sexualidad Para mí la sexualidad Sería como otra herramienta más Otra técnica más De liberación Luego Puedes usarla O no De hecho La tienes bloqueada Da igual que la uses Porque no te va a funcionar Necesitas otras Claro Hay muchísimas técnicas De liberación emocional ¿Vale? Lo que pasa Que si él no tiene Esas herramientas Bien Si Rage Cuando empieza a desarrollar Todo esto No tiene otras herramientas Pues está claro Que está identificando Que la fundamental Que tenemos No está Entonces Se está asociando Muchos problemas A esa falta De A esa falta O esa Presencia De represión sexual De hecho Lo relaciona Las sociedades Con más represión sexual Son las sociedades Que luego tienen Más problemas psicológicos Bien A ver Pues sí Toda represión En el fondo Lo que te va a llevar Es a una sobrecarga emocional Y cuando llegas A la sobrecarga emocional Se dispara El patrón Automático Es decir Si tú te estás Intentando controlar Racionalmente Vas a llegar A un punto En el que tu racionalidad Ya no te puede controlar Bien Entonces Aparece el patrón Luego es absurdo Basar Las Los comportamientos humanos En la represión Porque al final Es que vas a llegar A un punto En que no puedes aguantar más Tienes un límite En lo que puedes reprimir De carga emocional Tienes que dar Una vía de salida Bueno pues Reitz en su libro Comenta El caso de De una tribu Los trobiandeses En Oceanía Creo Que fue descrita Por Malinkowski En un libro En 1926 Esta tribu Salvo el incesto Fraterno No tenía tabúes En el tema sexual Ahí Se podía hacer Lo que fuese Pero Se encontraba Que No había Ni perversiones sexuales Ni psicosis funcionales Ni psiconeurosis Ni crímenes sexuales Es decir No hay represión Todo eso No existe Tampoco tenían Ninguna palabra Para designar el robo Y eran Espontáneamente Limpios Ordenados Sociales Sin compulsión Inteligentes Industriosos Esta parte La describe Porque en la época Los libertinos sexuales Eran personas malas Y por lo tanto Tendrían que tener Pues unas actitudes Muy antisociales Y nos resulta que En estos pueblos Funcionaba muy bien Además tenían Monogamia Espontánea Sin promiscuidad Bueno A pocos kilómetros En otra isla En la isla de Amplet Pues los vecinos Si tenían Represión sexual Tenían Muchas Normas Sobre el sexo Y allí Encontraban Que esa tribu Se mostraba Desconfianza Angustia Neurosis Perversiones Suicidios Bien Recalco Rage se lo lleva Todo el mundo De la sexualidad Pero en el fondo Lo que estamos hablando Es de esa represión emocional Cuando tienes Represión emocional Está claro que Por algún sitio Tiene que romper Y cuando rompe No hay control racional Luego El cuerpo hace Lo que tenga que hacer Y claro Aparecen problemas Si tenemos Vías Para poder liberar Toda esa sobrecarga emocional Pues entonces Lo normal es Vivir en armonía Con el resto Se podría decir Bueno Pero esto requiere Ser Personas humanas Es decir Una capacidad intelectual Avanzada Para darte cuenta De esto Que se pueda dar Bueno Pues tenemos el ejemplo De los bonobos Que son primos De los chimpancés Están como Separados por un río Los bonobos Viven en la parte Del río En la que hay Mucho alimento Los chimpancés No Viven en una parte Bastante más jorobada Los chimpancés Son muy agresivos Pero los bonobos Viven muy bien Viven muy bien En su zona Y manifiestan Altruismo Compasión Empatía Paciencia Y sensibilidad Utilizan el sexo Como herramienta De saludo Resolución de conflictos Reconciliación Y pago de favores ¿Qué sinvergüenzas? No vale hablar el sexo Como la herramienta Para demostrarse amor Y han sido observados Teniendo sexo genital Cara a cara Hembra con hembra Coito Hembra macho 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 Besos con lengua Sexo oral Madre mía ¿Quién ha ido ahí A enseñarle todas estas cosas A los bonobos? ¿Algún pervertido humano? Estos No forman parejas estables Y en las relaciones No hay discriminación De género De edad Solo las crías Con las madres Y los hijos adultos Con sus madres Curiosamente Tienen una tasa De reproducción Cada 5 o 6 años O sea que de alguna manera Controlan además Su fertilidad Bien Y es de la especie Más pacífica Y no agresiva De mamíferos Que existen hoy En el mundo Que se hayan registrado Estos no Si es cada 5 años Pues va a ser que Claro Si controlan la reproducción Y siguen teniendo sexo Pues será que no Es solo para eso Sino que Sino que vale para otras cosas Y de hecho a ellos Les vale para otras cosas Cuando por ejemplo Uno de ellos Encuentra Una zona Con comida Lo primero que hacen Es tener sexo Todo el grupo ¿Por qué? Porque Tener comida abundante Es excitante Hay una descarga emocional potente ¿Bien? Y entonces Luego viene el reparto Y si estás excitado El reparto es diferente A si primero va Rebajas toda esa excitación Con el sexo Y luego empezamos el reparto Bien Luego Llevarse bien No tiene nada que ver Con ser racional Tiene que ver con Respetar tu biología Tu biología Te lleva a la empatía Y tu biología Te lleva a saber Cómo descargar La tensión Que vives Dicen que en realidad Los monogos Es porque A lo largo de Cuando se produjo Río Cobo Según el documental Que vimos ayer Era porque Se generó una zona Donde no había Mucha competencia Y entonces No tenían necesidad De ser agresivos Entre ellos Como los chimpancés Que competían Con los gorillas Correcto Exacto Bien Pues si ahora lo sabemos Realmente necesitamos Entonces valorar La competencia Para ser como chimpancés En vez de como bonobos Pues algo Hay que darle Vuelta A los valores De la sociedad Hombre Si viéramos En aldeas De 300 sentimientos Como muchos Eso sería fantástico Porque es que vivimos En ciudades Donde Desgraciadamente El orden social Es importante Y interviene Una serie de cosas Mucho más potentes Mira Yo con esto Llevo una idea Que es El mejor futuro Que nos espera Es la mecanización De toda la producción Porque entonces Demostraremos que Para sobrevivir En la tierra No se necesitan humanos Porque las máquinas Ya lo harán todo Incluido repararse Luego El valor de las cosas Es cero Bien Entonces Tendremos todos comida Tendremos todo vestido Tendremos todo para vestir Para vivir Podremos ser ya Tranquilamente felices Sin trabajar Es decir Trabajar en el sentido De obligado Sino Tener mi labor Hacer lo que yo Considero que Me gusta O debo hacer Para eso está el sexo libre El que se estrese Que vaya por ahí Que seguro Que encontrará Otro estresado también Y que se tranquilice No pasa nada Bien Sobramos A la élite Le dejamos todos los robots Todos para ellos Hay técnicas A ver Hay técnicas Que Retiran La menstruación Hay técnicas Que retiran La menstruación Técnicas Que por ejemplo En Chikung Manejan Luego La argumentación Bueno Si conocemos Las técnicas Y conocemos Cómo funciona Nuestro cuerpo Pues ya regulamos Y decidimos nosotros Cómo tiene que ser De hecho Si los bonobos Tienen cada 5 o 6 años Pues algo tienen que saber También De cómo controlar La fecundación ¿Vale? Entonces Muchas argumentaciones Que tenemos Están basadas en Las vivencias Del exterior Que consideramos Inamovibles ¿Qué pasaría Si no hay ningún riesgo De quedarse embarazada Una mujer? Anches Castilla Pues Anches Castilla Pues ya están todos felices ¿Qué problema hay? ¿Vale? Cambiarían mucho las cosas ¿Bien? Pero también está El punto de vista De A ver Si en una sociedad Estamos diciendo Que el valor de futuro Son los hijos ¿Por qué luego Hay tantos problemas Para poder criar A un hijo? Pues es absurdo Hay culturas En que no hay ningún problema Los niños Los que vengan Porque se cuidan A través de toda la tribu Porque es una riqueza Para la tribu No son de los padres De hecho probablemente En los años 60 Habría más dificultad Para tener hijos Que ahora Probablemente Si no me equivoco Pues En los años 60 Había familias De 12 hermanos Y ahora nadie tiene hijos Sin embargo Antes era más difícil O no Porque antes Con una persona que trabajaba Alimentaba 12 Y ahora con 2 No te llega para la hipoteca Claro Pues lo mismo No se come lo mismo Que ahora Pero complicación Puede haber Entonces Bueno Nos queda saber entonces Si estamos reprimidos O no Pues podemos hacer Un ejercicio Que es Responder muy rápidamente A las siguientes preguntas ¿Vale? Cuanto más rápidamente Respondáis Si queréis escribir Perfecto Cuanto más rápido Respondáis Le dais más opción Al subconsciente A que dé Subversión Que en el fondo Es la que La que mueve el cuerpo ¿Vale? Si repensáis Entonces Están actuando Ya los juicios Y nos van a dar La respuesta Que ya Conocemos ¿Vale? Aquí tenemos claro Si la primera palabra Que me ha salido Es divertido Es una cosa Y si me sale Una responsabilidad Pues ya sabemos Que Es algo muy diferente Así que La palabra Con la que haya Completado La frase Me da Pistas Sobre Cómo me vivo ¿Entre divertido O responsabilidad? No, no, no Cada uno le habrá salido Estoy poniendo un ejemplo No, no Estoy poniendo un ejemplo O una complicación Siguiente pregunta Esta vez Imaginando que tienes seis años Te preguntan ¿Qué es el sexo? ¿Cómo reacciona ese niño De seis años? O sea, niña ¿Se sorprende? ¿Se sorprende? ¿Se sorprende? A ver La cosa es Imaginar Imaginar Hay tres descargas Importantes De hormonas sexuales Una se produce Durante la gestación Bien Y si esa falla Los órganos genitales Aparecen un poco raros La segunda Es a los seis años En esa época Que es cuando Empiezan a encontrarse Las cositas ¿Vale? Y luego está La de la pubertad Luego a los seis años Los niños Sí pueden saber Perfectamente No la palabra Pero sí ¿Qué es eso? Y que se consigue Tocando eso ¿Vale? Entonces La pregunta Está puesta Para que Os deis cuenta De cuál es La primera respuesta Que sale en vuestra mente Si notáis Cinco segundos De silencio Y luego Empieza una argumentación Pues lo mismo Es que hay ahí Algo En esos cinco segundos Vuestra mente Intentando tapar La primera respuesta Porque ¿Cómo educamos A los niños De seis años Cuando empiezan A descubrirse? ¿Qué está bien? ¿O qué está mal? A veces Lo aprendimos ya Claro Vale Sí, sí Entender Lo que él quiere saber Entonces ¿Eso es eso? O es Empezar a ver Las diferencias Morfológicas Que realmente Dan paso A una sexualidad No, pero también Le hacemos Preconcia Miedo Porque le decimos Que nadie Le puede ver Eso A ver ¿Cuántos Le habéis contado A vuestros hijos Cinco o seis años Cuando preguntan Por eso Mira Esto es la colita Y además Si la mueves mucho Vas a sentir placer O mira Esto es tu vulva Y si mueves aquí También hay placer Eso no se explica No Al revés Se reprime Si ves a un niño Que hay veces que hay niños Que con seis años Se masturba Normalmente Pues eso Eso no se hace Habla sobre el tema Que eso no está bien visto Que eso no se puede hacer En el público O sea Que con cinco o seis años Ha descubierto La herramienta De liberar tensión Y además Sin bloqueos Yo tenía una hija mía Que con dos años Se masturbaba Pero no paraba Paraba O sea Sin parar Sin parar Sin parar Y yo lo que le decía Era que Que por favor En el cole no En casa mejor Porque es que me he montado Unos números Pero al supermercado En el colegio Le llamaban la atención Sí, sí, sí Claro Y claro A ver qué hace Sí, sí Claro Cuidado Los niños Los niños No nacen limpios Es decir La musculatura del niño También puede venir Con tensiones Ya heredadas ¿Vale? Entonces No es normal Que sea continuo Fue cambiar el pecho Por el sexo El sexo O sea Le di dos años de pecho Sí Y fue quitarle el pecho Y otra búsqueda de placer Sí Fue una cosa curiosa No me había pasado Con ninguna de las otras Bueno pues Vale Todo tiene una explicación De por qué funciona así ¿No? Pero Que Realmente A ver Nuestra sociedad No es una sociedad Abierta al sexo ¿Vale? Es decir Si miras al compañero Y le dices Vagina Mirándola a los ojos ¿Qué pasa? Nos da la risa Y si decimos Pene Igual ¿No? ¿Vale? Pues ¿Qué significa todo eso? Pues son Las muestras De esa represión emocional Que todos hemos vivido Que queremos superar La de mayores Pero aún así Que te puedes ver Que sale una escena En televisión Y si estás solo La ves de una manera Si está tu compañero Lo ves de otra Si están tus hijos Lo ves de otra Y si están los padres No veas Pues todo eso Está mostrando Lo que hay debajo Por tanto Sería muy interesante También hacer un trabajo Sobre esa sexualidad Sobre esa represión sexual Porque vais a obtener Un premio muy gordo Que es El orgasmo De estos De llegar a la paz Ese es el premio Si lo trabajáis O sea que Vosotros lo veréis Y Después Como acompañante A ese premio Pues tenéis El que en ese momento Estáis descargando Totalmente la atención Todo lo que Este hay activo Os esté preocupando Se suelta ¿Vale? ¿Existe punto G? Pues No te puedo decir Bueno ¿Otra sociedad humana Sería posible? Queda la pregunta Y No lo sé Pero Os quiero transmitir Esta información Que me pareció Muy curiosa Parece ser Que En la revolución De la Alta Danmedia Entre el siglo VI Y siglo X Dependiendo de zonas En Europa Se derrumbó Todo el poder establecido Tanto de Roma Como De lo que vino después Estaba todo muy Fragmentado Y La caída de Roma Lo que implicó Fundamentalmente Fue la desaparición Del esclavismo Bien La sociedad Romana Y griega Eran sociedades Esclavistas Cuya producción Se basaba en eso En tener esclavos Bien La mayor parte De la población Esclava Y claro Eso Era un Un cambio Bestial En lo que es El sistema social ¿Por qué? Porque se están Quedando libres Personas Que han construido Su vida Alrededor de la esclavitud Alrededor De que les digan Que tienen que hacer Alrededor de que La comida Llega de una manera El vestir Llega de una manera Mi Vivienda Llega de una manera Y ahora no Ahora llega De otra totalmente diferente Que te tienes que buscar Tú Y eso es bestial Porque tienes que salir De la cárcel Que tienes aquí Bien Salir del trauma Bien Para poder generar Sociedades Estables Necesitas que esas personas Realicen una transformación Interior muy potente Es decir Salgan de ese trauma Y En esa época Había una posibilidad De cambio Que era La religión cristiana Original O más parecida A la original Bien En las que Las sociedades O los pequeños núcleos Sociales Se enlazaban Por ese amor fraterno Que es Como el gran descubrimiento Del cristianismo El amaros unos a otros Pues gracias a eso A ese Contexto Que se vivía En ese momento Se produce un cambio social En el que Se restablece Las normas Como más naturales Es decir La ley natural Adaptarme A cómo es el entorno A cómo es El mundo A cómo son las personas Se impone Al derecho romano Desaparece el patriarcado Es decir El hombre es el que manda O como era En Roma El hombre posee A la familia Todo lo demás Es su posesión Hay relaciones Entre iguales Y la sexualidad Es libre Y hay muestras En los Monasterios O en las iglesias Que se hacían Por la época Esto es una mujer Aquí tenemos La vulva Y esto es un hombre Con un gran pene En una iglesia Bien Bueno Los romanos También tenían La sexualidad Sí, sí La cuestión es Tú estás poniendo eso En una construcción Religiosa Es decir No estás viendo eso Como algo problemático ¿Vale? Y durante esa época Se produce la recuperación Demográfica De Europa Es decir Históricamente Nos han Transmitido Que esos siglos Son siglos oscuros En los que no Hubo nada Y puede ser Que realmente Fuese una época Muy buena Para la mayor parte De la sociedad De las personas Que vivían En ese momento Porque la historia Lo que nos cuentan Son historias De imperios Y los imperios Normalmente Se construyen Por el sufrimiento De las personas Son guerras Invasiones Lo que Memorizamos Son todos los fechas De las batallas Y los reyes Entonces Realmente Pues esto Me ha parecido Como muy Ilusionante Es decir Si que hay una posibilidad De esos cambios sociales Siempre que se dé Un contexto En el que se puede Acoger A las personas Porque cada uno De nosotros Tiene que hacer Una transformación Entonces Si se da ese contexto En el que hay herramientas Para realizar Esa transformación Y Un grupo social Que te permita Acoger a cada una De las personas En sus problemas Pues realmente Se podría lograr Un cambio ¿No? Un cambio A una sociedad Mucho más solidaria Equilibrada Armónica Así que ahí Os lo dejo A ver que Que tal Bueno pues nos queda Una pregunta Que resolveremos O intentaremos Volver la semana Que viene Que es ¿Ese cambio Es posible Sin educación O hay que enseñar A la gente Las cosas? Vamos a ver ¿Vale? Venga Pues hasta la semana Que viene Aplausos